¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igigins, compañeros del clan Bien, nos vamos a Batallas Todos contra todos Pero nos vamos llevando El de ataque Nos vamos llevando también Uno de defensa Y ahí sí nos vamos A ver, ¿Cómo nos va? Pausa y volvemos Volvimos, aquí estamos Salimos con Nightingale Llevamos Nuestro drone Y vamos a ver Qué pasa por allí Me quedé Me quedé encarazado ahí ¿Quién será que dispara desde allá? Dame menos metros de eso Eso Aquí están un par de amigos Un par de amigobios ¡Ay! No me van a matar Mi robot tan bueno Tan... ¡No! ¡Ay! No me dejan Estaban todos contra mí Estaban todos contra Claro que se llevan No sé si me chachón Listo Este también ¿Será? ¿Será posible, señor? Con una manito Con una manito No se puede A ver Venga para acá Bueno, me voy Escorpión Bueno Salimos con El Shell A ver si podemos Contrarrestar Ese pájaro cotorro Se la robamos Le robamos A la águila Ya saben Que le robamos A la águila Ahí viene Ahí viene No hay necesidad De ir allá ¡Oh, papá! ¿Qué pasa, papito? ¿Cómo sacan esas armas, eh? A ver ¿Cuál sacaré? Pues el mismo El mismo No hay más ¿Dónde anda? No hay nada Anda por allá Pero vemos que ahí Comienza mucho ¡No! ¿Por qué? Qué mala suerte Vamos a ver Si podemos agarrarlo Pero con la lentitud De mi colega Con la lentitud De mi colega Imposible Imposible Por lo menos Déjame matarlo Ahí está Ya no más está Ya va a volar, eh Va a volar Va a volar Va a volar, eh Compadre Ya voló Ahora sí Me va a dar duro Contra el muro Y se me va a escapar Me va a escapar Yo lo sé Yo lo sé A ver Es que lo No mate Déjamelo matar Por favor No Sale de Ardenblist Pero qué tonto Si hay ese pájaro Por ahí Vamos a ver Qué hay con ese Muchaché Vamos a ver Si podemos Me va a matar A qué nivel Tendrá Esas Las armas Ya no tengo robots Tengo el night Tengo el night Night Tengo el night Me encanta Este robot Me encantaba Antes del principio Y me encanta Todavía Bueno Ese sí Que no me encanta Porque ese sí Me mata Ese sí Me mataría Vamos al primer lugar A ver si Podemos enfrentar Al muchachón ¿Cuál será? Un titán Y cuando están así Sospechosamente Quietos Es porque Esconden una No le bajo nada Señor No le bajo nada Señor Ahí Mátalo Eso Toma tu pastelazo Vamos ahí Comencemos Chachín El oro Chini Ahí viene De una Le pongo La cosa No puede ser ¿Dónde salió? El oro El oro Chawi Ay Qué linda Ondita Qué bien ¿Qué es el? ¿Sharanga changa? ¿O es el muro mexo? El muro menso Es el muro Ya va a pegar el vuelo Ese No te digo Ay A ver A ver A ver A ver Cae con ese señor Que me lo puedo Mátalo por favor Señor No puede ser Él me lo ganó Ok ¿Por qué me lo venciste Amigo? Murumex Parece cangrejo Este Lo tengo todo congelado Tiene frío Murumex Tiene frío Mira cómo está Ay Ahí viene Ahí viene No sé qué viene Pero nada lo detiene Nada lo detiene Ya listo Ahora sí Véngase por acá Muy bien Titan Slayer Y ese que está por allá Tengo una sorpresa Eso Uy no Murumex Otro Murumex Ay Dios mío Tanto Murumex Hay que ver Bueno Saquemos mi titán Tenemos tres minutos todavía Para jugarle al muchacho En esta preciosa mañana O tarde Ustedes que dicen Que es de tarde o de mañana En este mapa Yo digo que es como las Como las cuatro y media De la tarde Se me va El Amigo Pero pronto Lo voy a cazar Todavía hay tiempo Hay tiempo Pongámosle eso Para que Se quede En el juguetón Un rato Para estar juguetón Bueno yo me seguiré sanando Mientras que tú me sigues Haciendo daño Pero el daño Que le has hecho A mi corazón No es Eso lindo Vuela 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 Como los mismísimos Chao En el que de segundo No hubo como Subir a primero Podría Imagínese que logre matar A ese muchachón Casi dos minutos Uno cincuenta y uno Y ya no tiene Bueno si me llega a volar Acá en la cabeza Ahí si ya muero Pero no sabe No sabe todavía No sabe todavía No sabe todavía No sabe Que me puede matar No sabe No sabe No sabe Que me puede matar Imagínese Que lo pudiera matar Me falta un minuto Y salió Yo no salía ¿Por qué salió? Que tonto Que estupidez De pronto De pronto quiere Tenga Para que Le saqué a Vito Ya me voló La cabeza Si me voló La cabeza Ahí muero Bajé otro pájaro Bueno ya En veintisiete segundos Solo si fuera un tonto Lo sacaría a robot Es un luchador No es un tonto Veintis segundos No hago nada Le aviso Que ando por ahí Agradece Que no estoy Con mi hangar potente Porque si no Me ganarías Humillándome Otra vez Bueno hasta aquí Llegamos Hasta aquí Llegamos Vamos a ver El daño Que hicimos Con Yandy ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Ya estoy loquito Vamos a Saludar A los Seamos buenos Perdedores Hex Siempre Un saludo A ti siempre Hex Buena victoria Y Ya está amigo Amagot Treinta y cuatro Cinquenta y seis Camarada Saludos Bien Vamos a ver Creo que pasamos La misión Si Si Esta está Agarremos Los quinientos Y los vamos a abrir Rapidito Sin demorarnos Por si nos quedan dudas Hemos pasado Bueno ya Vamos a pasar eso Para ganar esas moneditas De abrir Un cofre Un cofre Sardi Bien Vamos a abrir Seis cofrecitos Número uno Ahí el lorito El lorito El lorito Exacto El lorito Muy bien Empezamos muy bien Otro cofrecito No queremos el arma gel Así que le aplicamos el gel Bueno La puncher está bien Ok Otro cofrecito Bueno Le doy el de acá Bien Vamos bien con esa toxin Pronto tendremos Dos toxin Si vamos así Bien Bien esos cofrecitos Bueno Queremos este lorito Con la pelita es igual Pero queríamos el lorito Seguimos abriendo Los cofres Sardi El lorito Por favor El lorito Eso muy bien Lorito Bien Dos de tres No está mal Y la última La última Wow Que nos ganáramos Esa toxin Wow Nos ganamos la toxin Que bien Muy bien Gracias Picksonic Gracias por el premio Nos la ganamos Ok Ahora si ya podemos Poner bien A nuestro Nuestro Muchachión Con dos toxics Si porque aquí tenemos Solo una Y una es la otra ¿Dónde está la otra? Acá está Acá está Claro La una es toxic Y la otra es otra toxic Y Vamos a poner Cañón tóxico También Una maravilla Este robot Va a quedar A la goldis La vamos a poner Bien A la goldita Ya Jejeje Se ve bien Bueno Hasta aquí el video Hasta la vista Babys Vamos a poner